Hola, hola a todos. Soy José González Cornejo e intentaré a través de este video, en forma muy breve, explicar la regla del teorema de Bayes. ¿Cómo entender el teorema de Bayes? Y van el uno con el otro, porque en el artículo se muestran las condiciones de orden, se muestran las formalidades matemáticas, ejemplos y algunas aplicaciones un poco más complejas. Vamos a descifrar esta fórmula que a primera vista siempre asusta mucho, sobre todo a los estudiantes o a las personas que lo ven por primera vez. Esta fórmula, este teorema fue planteado por el gran matemático británico, por allá por el 1730, el señor Tomás Bayes, que era un reverendo. Está en base a las probabilidades condicionales y en base a las probabilidades totales, que se llaman. La idea de Bayes, que actualmente se ha extendido a lo que se llama las estimaciones bayesianas, que se aplican en teoría cuántica, en física, en medicina, en data science, es lo siguiente. Él pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento B si anteriormente han ocurrido una serie N elementos, eventos, a sus I, que están como a sus I? Bien, para descifrar esto, nosotros vamos a utilizar una forma intuitiva, mediante diagramas de árboles, para poder explicar este concepto, cómo se hace. Y una vez que expliquemos cómo se hace, lo formalizamos en el documento y ahí lo podrán comprender aún mejor. Lo importante es aprender cómo se estructura esta fórmula de una manera sencilla. Bien, el ejemplo, el experimento que haremos un poquito más adelante, parte inicialmente con dos buzones. Un primer buzón que tiene dos bolitas rojas y tres negras en el primer buzón. Un segundo buzón que tiene tres rojas y cuatro negras. Nótese que si yo hago algo con el primer buzón y después hago algo con el segundo, son eventos mutuamente excluyentes, es decir, son independientes, no se influyen el uno de otro. Supongamos que yo saco una bolita del buzón 1, la introduzco en el buzón 2, la inserto en el buzón 2, una vez hecho eso, saco una bolita del buzón 2 y me pregunto, ahí viene la pregunta de Valle. Entonces la pregunta de Tomás Valle sería, ¿cuál es la probabilidad que la bolita del segundo buzón sea roja si la del primer buzón salió negra? Es decir, Valle nos pide que sea negra la primera, calculemos esa probabilidad, la introducimos acá, no sabemos cuándo, sacamos. Para poder descifrar, dar una solución que sea fácil, vamos a armar un diagrama de árbol. Estos diagramas son muy utilizados en economía, en distintas áreas. Si ustedes notan, entonces tenemos la probabilidad, primero, la posibilidad, llamémoslo así, de que haya sido negra, la primera que sacamos de aquí. Y después puede ser cierto, si sacamos de la segunda, sacamos negra, negra o roja. Nosotros nos interesan las rojas, entonces vamos a marcarlas. Al revés, si la primera fue roja, y nuevamente, el segundo buzón puede ser negra o roja, a nosotros nos interesa la roja. Nótese que estas rojas, llegar a estas rojas, van a constituir en un minuto más adelante, el espacio muestral reducido, es decir, la probabilidad total de que hayan sido rojas, que va a ir en el denominador de la fórmula de Baye. La que va a ir en el numerador es que sea negra y roja, tal como lo pidió él. Porque él dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja, cuando la sacamos, si la primera fue negra? Entonces la probabilidad condicional va a ser negra y roja. Cuando uno va por una rama en forma secuencial, uno multiplica las probabilidades. Si hay bifurcación, es decir, se usa la conectiva O, ¿cierto? Es esto, O, este otro carril, entonces ahí se suma. Entonces vamos a, inmediatamente, a ir a la siguiente. Tendríamos tres quintos, que es la probabilidad de haber asociado que salga negra, ¿cierto? Porque aquí habían tres negras y cinco el espacio total, ¿cierto? Serían tres sobre cinco. Una vez que nosotros introdujimos una bolita acá en el segundo buzón, el espacio muestral del segundo buzón aumentó a ocho. De modo que aumentaron las negras. Nos quedaría entonces las tres octavos, o sea, tres sobre ocho. Y obviamente siempre la sumatoria acá va dando uno, porque estamos distribuyendo, ¿cierto? Lo mismo que acá en estas dos ramas de acá. Bien, entonces sería tres quintos por tres octavos, o, todas las rojas, tres quintos por tres octavos, más dos quintos por un medio. Recuerden, ¿por qué un medio? Porque aumentaron en uno las rojas, quedaron cuatro rojas, cuatro sobre ocho, un medio. Y, de acuerdo a la fórmula de Bayes, aplicamos. Tenemos entonces en el numerador la probabilidad de partir sacando negra y después roja. Probabilidad condicional. Y la probabilidad total, o el espacio muestral reducido a las rojas, sería tres quintos por tres octavos, más dos quintos por un medio. Es decir, negra y roja, roja y roja. Hemos resuelto en forma, la regla, asociemos. Esta era la fórmula inicial. Entonces, arriba tenemos la, esta probabilidad asociada acá, y en el denominador, esta, lo que da nueve sexto.